¿Qué es la actividad de Richard Mardo? Mira, porque Richard Mardo no me quiere declarar. Búscalo, él le debe declarar a todo el mundo. No, búscalo, anda. ¿Le debe declarar a todo el mundo? Vamos a búscalo, vamos a búscalo. ¡Richard! 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 ¿Cómo estás? Mira, pero ven acá, una pregunta, un momento. Para hacerte una pregunta, un momento, Richard. Búscalo, él le debe declarar a todo el mundo. No, búscalo, anda. Bueno, pero ven acá, ya me has evadido tres veces, cuéntame. Mira, se volvieron a llevar, compa, vale. No quiere declararme. No quiere declararme, compa. ¡Richard, atiéndeme! ¡Richard, atiéndeme!